¿Cómo te va a ir esta semana? Tauro, vamos a ver cómo te va a ir esta semana. Bueno, Tauro, pues esta semana vas a estar muy desconfiado. Vamos a tener mucho cuidado con eso de las desconfianzas porque acuérdate que el que nosotros creamos algo no quiere decir que realmente esté sucediendo. Y esta semana si de repente sientes desconfianza, detente a pensar si es real o si es solamente algo que tú estás pensando. Esto va a ocurrir en todos los ámbitos de tu vida, ya sea con mamá, con papá, con las amistades, con tu pareja, si eres casado. Y creo que vas a tener que estar dosificando esa desconfianza. La desconfianza siempre es muy buena, pero en pequeñas dosis, porque acuérdate que el desconfiar es lo que nos salva muchas veces de meternos en problemas. Pero también la desconfianza nos lleva a cometer injusticias muy grandes o de repente a juzgar mal a las personas. Y esto no se olvida con facilidad, así que mucho cuidado esta semana. Por otro lado, los casados. Bueno, mis angelitos, pues ustedes van a estar tendiendo a desconfiar también de la pareja y esto hay que manejarlo con cuidado. Los celos, mis ángeles, lo que hablan es de la inseguridad que sentimos nosotros. Y cuando la persona que está a nuestro lado nos ama, pues la desconfianza ofende, mis angelitos, lo ofende mucho. Así que si vamos a reclamarle algo a nuestra pareja esta semana, que sea porque estamos súper convencidos y que no sea por algo que pensamos nosotros que puede estar sucediendo. Así que esta semana los casados concéntrense en llevar una buena relación con la pareja. Puede ser que se sientan incómodos porque su pareja no está haciendo las cosas como debería de hacerlas. Pero más que criticar a nuestra pareja o señalarle lo malo, creo que sería más fácil sentarnos a dialogar y decirle qué es lo que nos está molestando o cómo podemos ayudarle para que haga las cosas de una mejor forma. Pero de pelear, nada. Para los casados, que esta semana se convierta en un reto. En un reto para ser mejores amigos de su pareja, para entenderlos más. Y sobre todo, mis ángeles, para aprender a dialogar sin discutir. El silencio es tan malo como el hablar sin ponernos a pensar en qué estamos diciendo o qué impacto van a tener nuestras palabras. Así que ya lo sabes, Tauro, esta semana muy bien portados con la pareja y van a ver cómo nos va a ir de maravilla. Y bueno, los solteros esta semana van a tener ganas de socializar. Y qué bueno, ¿eh? Porque de que les hace falta, pues sí. Siempre el hablar con los amigos, el salir, aunque sea un poquito. Sí, ya sé la pandemia. Yo aquí siempre les digo que traigan su cubrebocas y salir a lugares que están al aire libre. Si traemos nuestro cubrebocas, mis ángeles, no es peligroso. Lo peligroso es quitarnos el cubrebocas y andar por ahí como si no pasara nada. Entonces, si se trata de socializar, creo que sí pueden salir a platicar algún jardincito o a tomarse un café al aire libre con la bebida distancia y no tiene por qué pasármeles absolutamente nada. Pero bueno, a ver, mis angelitos. Tauro, esta semana debe de tener mucho cuidado con el asunto de la desconfianza, igual que los casados. Hay que darle la oportunidad a la gente, tratarla y sacar un juicio justo una vez que ya tenemos todos los elementos. Prohibido esta semana que juzgues por lo que te dijo algún amiguito o porque a ti no te gusta algo de entrada. No puedes juzgar un libro solamente por la portada, Tauro. Date la oportunidad de conocer a esas personas que te presenten o que aparezcan en tu vida y tal vez pudieras encontrar personas, pues, interesantes, no propiamente para el amor, pero sí podrías encontrar grandes amigos, ¿eh? Acuérdate que nuestros mejores amigos, pues, no es que nos gusten mucho físicamente, pero nos divertimos bastante, tenemos puntos en común. Así que los solteros, esta semana también vamos a darles oportunidad a la amistad. El amor, por supuesto, que va a estar por ahí muy a la mano, pero con el asunto de la desconfianza no lo recomiendo mucho esta semana. Pero salir, socializar, reírse, disfrutar. ¿Por qué no, mis angelitos? En cuanto a los solteros que tienen una relación, ustedes también cuidadito con los celos, mis ángeles. Vamos a ser cuidadosos y no celar de quien no tenemos que celar. Y más bien esos Tauros solteros que ya tienen una pareja, mucho cuidado de no andar viendo en otros jardines las flores para que se eviten problemas, mis angelitos, porque no podemos ser celosos y esperar que la pareja no lo sea. Así es de que si queremos nosotros fidelidad, vamos a comenzar por darla. Y yo no digo que no, Tauro, pues generalmente son verdaderos bombones por su trato. Y de verdad encantan porque son sensuales, son sexy, son lindos los Tauros, tanto ellos como ellas. Pero de cualquier manera, mis angelitos, si ya tenemos una relación, vamos a respetarla y vamos a ahorrarnos muchísimos problemas. Están advertidos. Y bueno, en cuanto al tema de la salud, van a estar muy bien la gente de Tauro. Creo que va a ser una de estas semanas donde se van a ver y se van a sentir muy bien. Sin embargo, mis angelitos, les encargo que duerman lo suficiente. Tauro últimamente se me desvela con cualquier pretexto y esta semana pues vamos tratando de arreglarlo para que no estén cansados ni bostezando en el día, mis ángeles. Y bueno, en temas de la comidita, también vamos a bajarle un poquito a las calorías, mis ángeles. Y si tenemos ansiedad, pues vamos a ensayar con las manzanas o con cualquier otra cosita que no nos aporte más peso del que tenemos. Porque el verse gorditos en el espejo me los puede poner bastante nerviosos si no es lo que queremos. Y bueno, en temas de dinero, pues mira, aquí tienes los problemas que solito te has buscado, Tauro. Hay que tratar de buscar las soluciones, pero sin estresar a la familia. A Tauro el no tener dinero me lo pone bastante nervioso y muchas veces recala con las personas que no me le han hecho absolutamente nada. El dinero va a estar fluyendo, pero hay que tratar, mis ángeles, de dirigir bien ese dinero a disminuir nuestras deudas y no a incrementarlos. Por favor, quítate la costumbre de hacer cuentas sobre el dinero que todavía no te llega y si te ofrecen cosas a crédito definitivamente esta semana, no. Bueno, es tiempo de ahorrar, acuérdate que estamos por cerrar el año y en diciembre pues nos gusta comprar regalos, vernos lindos, etcétera y estamos en muy buen tiempo para ahorrar. Así es de que ya lo sabes, vamos a ahorrar y vamos a evitar gastar. Y bueno, en el trabajo Tauro va a estar muy motivado, pero no exento de los celos de los compañeros. Hay que estar muy atento a los consejitos que te dan los compañeritos y no olvidarnos que tenemos muchas personas que de repente se hacen pasar por amigos y realmente no lo son. Así que, mis angelitos, no metemos las manos al fuego por nadie esta semana y no seguimos consejos por parte de nuestros compañeros de ir nosotros a defender causas, ni mucho menos. ¿Por qué? Porque vamos a cargar con las pulpas y no creo que sea bueno. Si alguno de tus compañeritos tiene algo que ir a decirle al jefe que vaya solito, tú dedícate a lo tuyo esta semana. Tauro va a estar brillando mucho en el entorno laboral esta semana y vamos a tratar, mis ángeles, de cumplir con todo lo que tengamos que hacer en nuestro trabajo para que nadie tenga nada que decirnos y sobre todo que nadie tenga de dónde agarrarnos, mis angelitos, para que nadie nos vaya a señalar y vayan a decir es que fulano de tal no hace su trabajo, es que fulano de tal dice esto, 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 y a nadie le dice nada. Vamos a brillar, mis ángeles, con un brillo propio y vamos a defender ese brillo. No te me metas en problemas ni metas las manos al fuego por nadie. Esta semana es para que te dediques única y exclusivamente a lo tuyo porque vas a tener los ojos de los jefes sobre de ti. Por otro lado, también en el trabajo, si tú ves que hay críticas destructivas, si tú ves que hay rumores que te pueden afectar, hay que aclararlos en el momento y no permitas que crees, Cantauro. Eso de, es que no, no me quiero enojar, que digan lo que quieran. No, señor, no, señorita. Si están hablando mal de ti y eso te puede afectar en el momento que te dijo que, ¿quién? A ver, vente, vamos a ver. Oye, sin el afán de ofender, yo cuando te dije tal o cual cosa, delante de la persona para que no nos vayan a meter en líos. Cuando la gente ve que nosotros no andamos en chismes y los aclaramos en cuanto nos llegan, la gente evita decir nada de nosotros por temor a que reclamemos, mis ángeles. Entonces, ya lo saben, esta semana no dejemos crecer malos entendidos, ni chismes y mucho menos intrigas. La crítica sí la hay, que sea constructiva. Si vemos que es una crítica constructiva, ahí sí hay que parar un alto. Y no, no, quita esa carita. Al final de la semana te vas a dar cuenta que fue una buena semana porque vas a salir adelante. Y bueno, en casa, con la familia, con la pareja, con los amigos, aquí también vamos a tener un poquito de tener que defendernos de los chismes, calumnias y demás. Mis ángeles, quedarnos calladitos y esperar a que las cosas, pues, vuelvan a su lugar no es una solución cuando nos están metiendo en problemas. Esta semana vamos a pararnos en frente del problema y le vamos a dar solución cuando empiece, no cuando lo dejemos crecer, porque cuando crece un problema es muy difícil de arreglar. No importa si se trata de mamá, de papá, de nuestra hermana, del tío, de nuestra cuñada, de la suegra. Cualquier problema hay que darle cara y hay que sacarlo adelante. En el entendido, mis ángeles, de que los problemas no solamente no se arreglan solos, crecen el doble de un día a otro. Esta semana, Tauro, hay que defender la armonía porque la vas a necesitar. No es posible que tengas problemas en el trabajo, en tu casa y en todos lados. Entonces, si en el trabajo ya vas a tener por ahí algunos celos profesionales y personas que van a querer intrigarte, pues, en casa hay que defender la armonía y podemos parar los problemas con una sonrisa y sin necesidad de que se enoje nadie. Así que ya lo sabes, esta semana a defender tu tranquilidad, a defender tu vida familiar y a no permitir que nadie te ponga de mala. Ya te sabes la receta mágica cuando uno levanta la voz, el otro la baja. Nunca nos vamos a dormir peleados con nadie ni salimos de casa sin un beso y sin una bendición. El fin de semana ya me contarás cómo te fue y vas a ver que me dirás que la semana fue bastante bien porque utilizaste aquello de más vale prevenir que lamentar. Pero bueno, mis angelitos, hasta aquí nos quedamos con ustedes. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video y ya se la saben, si les gustó el video no se me vayan sin dejarme un like. Si quieren ayudar a la abuela, compartan este video con sus amiguitos y con sus amiguitas y si no están suscritos a mi canal, por favor, mis ángeles, suscríbanse, esto es gratis, jalones de orejas gratis. Y la abuela, pues sí es bastante mal quedada, pero de que cumplo, cumplo. Bueno, que quieren más vale tarde que nunca. Bendiciones, mis ángeles, que tengan una feliz semana y ya lo saben y que no se les olvide. Los quiere su abuela virtual. Mil gracias por su tiempo.